Gracias señores por seguir con nosotros en la cosa como es, pues como les anunciaba antes de irnos a la pausa, vamos a presentarles a ustedes la retransmisión de una entrevista que realizó Edith en la mañana de hoy a la abogada Laura Costa, precisamente hablando de los procesos judiciales y tomando en referencia el caso, por ejemplo, Antipulpo, porque ustedes vieron que se varió la medida de coerción y en síntesis lo que se habló es que estos procesos judiciales son tan complejos que probablemente se puedan tomar hasta 10 años en los tribunales, es decir, que este Ministerio Público probablemente no vea la evidencia de los resultados de los expedientes que han presentado en los tribunales, pero quiero dejarles con esta entrevista que está muy interesante y entonces ya nosotros nos vemos en una nueva entrega de la cosa como es, pero no se vayan, quédense viendo esta interesante entrevista a Laura Costa respecto a los procesos judiciales y los casos complejos en la República Dominicana. Realmente, si uno lee el Código Procesal Penal, la prisión preventiva, su plazo máximo es de 12 meses y cuando es un caso complejo el plazo máximo de la prisión preventiva es hasta 18 meses, pudiendo extenderse 6 meses más en caso luego de una condena y que las partes recurran. Resulta que en este caso no solamente no hay condena, sino que está empezando la audiencia preliminar. Algunas personas dicen, bueno, lo que pasa es que el Ministerio Público pide siempre prisión preventiva. Bueno, el Ministerio Público no pide siempre prisión preventiva. La prueba es, en estos casos de corrupción, que hay muchos imputados a quienes no se les presentó medida de coerción y que están en la acusación y que están compareciendo a la audiencia. La razón también de la solicitud de prisión preventiva es que hay imputados que entienden que el proceso debe adaptarse a ello y no al revés. Y entonces, por eso tú ves que en el curso del proceso hay imputados a lo que se le dicta rebeldía, porque no comparecen. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ha dicho la jurisprudencia es que el plazo no se puede contar matemáticamente. O sea, que no es automático. Que no debe ser automático, sino los que son muy garantistas dicen que eso no puede ser. Que una persona privada de su libertad durante más de 18 meses le viola sus derechos. Hay que colocarse en el lugar de la persona que sufre la prisión preventiva. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de la prisión preventiva? Y mantener, sujetar al individuo que está sometido a la prisión preventiva al proceso. Para que el proceso no se suspenda ni se extienda porque el imputado no aparece. Eso es el peligro de fuga. Pero además, hay otros elementos que fueron introducidos a partir del año 2015 que son la posibilidad de ocultar pruebas o dañar pruebas. Y la posibilidad de amedrentar testigos o la víctima. Pero ¿qué pasa? Que en este caso particular, una de las razones fue precisamente la posibilidad de amedrentar testigos y la ocultamiento o distracción de pruebas. Ya la acusación fue presentada. ¿La acusación fue presentada en diciembre? Exacto. El diciembre, el 17 de diciembre. Por lo tanto, las pruebas ya están ahí en la acusación y fueron depositadas. Ahora bien, ¿qué es lo que a mí me molesta particularmente? Y que era lo que tú y yo estábamos hablando que provocó esto. Que generalmente, cada quien tiene que asumir su responsabilidad. El Ministerio Público deposita la acusación, y si hay un querellante que también tiene acusación o querella, se deposita la acusación y a partir de ahí el responsable de que el proceso curse es el tribunal. Entonces, en este caso particular, es cierto, han habido siete audiencias, ha habido aplazamiento, porque hay una prueba técnica que no hubo manera de copiarla, que faltan notificaciones. Fíjate que en la primera audiencia mucha gente dijo, yo estoy aquí porque lo vi en la prensa, pero a mí nadie me ha notificado. ¿Quién tiene que notificar? El tribunal, la Secretaría del Tribunal. La Secretaría del Tribunal. Entonces... ¿La responsabilidad del tribunal? ¿Es culpa de los imputados? No. ¿Es culpa del Ministerio Público? No. Es responsabilidad del tribunal. Entonces, el problema principal que tenemos en los tribunales aquí es la carga de trabajo acompañada de una organización. Si usted va a darle al séptimo juzgado de la instrucción, a ese magistrado, un caso como este, tan complicado, él no puede tener 20 audiencias al día. Y la misma secretaria que se ocupa de la 20 audiencias que tienen diaria, no puede ser la misma que se ocupe del caso Antipulpo. El Poder Judicial se tiene que organizar. Para organizarse, es verdad que necesitan recursos. Pero con lo que tienen, tienen que buscar una fórmula para que los aplazamientos no sean cada 56 días, 52 días, 42 días. De hecho, cuando dictan la variación de la medida de coerción por razones del tiempo excedido, la próxima audiencia será en 42 días. El 10 de octubre. ¿Por qué? Entonces, pasa todo en septiembre. Laura, una mujer que sale embarazada en diciembre, su hijo nace en septiembre. De hecho, muchos niños nacen en septiembre porque en diciembre hay un clima. Oye, te oí el otro día comentando ese asunto. Entonces, este expediente, esta acusación llegó en diciembre. O sea, si fuera un parto ya estuviesen haciendo niños. Porque la justicia lo que para es rinoceronte. Ah, sí, 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 rinoceronte. La justicia no para como los humanos en nueve meses. La justicia para es rinoceronte. No, estamos hablando de un caso porque, si bien puedes decir, no ha culminado, se podría entender que nueve meses no sean suficientes, pero lo que estamos diciendo es que no ha comenzado prácticamente. No, no ha comenzado. No ha comenzado porque ha sido baraja, 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 baraja. Pero que el baraje se puede dar porque, oye, los imputados, el trabajo de los abogados de los imputados. Es barajar. No, es defender a su cliente y utilizar todas las herramientas técnicas suficientes para defender a su cliente. Y si barajarle es oportuno, ¿verdad? Si yo no tengo una prueba, no, yo no creo que sea oportuno barajar. Por ahí es abogado que le gusta barajar, pero yo no creo que sea oportuno. Pero si yo no tengo una prueba, yo tengo derecho de que me la den, que yo la pueda ver. Ese no es el problema y yo tengo que pedir por mi boca. Porque el imputado, todo el proceso circula alrededor del imputado. Lamentablemente porque debería también circular alrededor de la víctima, pero bueno, es el proceso que hemos elegido. Está bien. El Ministerio Público tiene que acusar. Porque desde el momento que presenta acusación y él deja de ser objetivo y señala a otro. Entonces ese es su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del tribunal? Que las cosas sucedan en tiempo. ¿Por qué se pone un plazo de prisión preventiva máximo de 12 meses y de 18 meses en caso complejo? Porque se supone que en todo ese tiempo se presentó acusación y se conoció la audiencia preliminar y se está conociendo el juicio. Pero eso no se da por algo muy simple. Porque si vamos a plazar cada vez para 50 días, esto no se va a terminar nunca. Y hay que plazar para 52 días. ¿Por qué? Tal vez porque el tribunal está muy cargado. Porque yo voy a Ciudad Nueva y veo el rol del séptimo jugador de la intrusión. Y eso está cargadísimo. Pero ¿y por qué la justicia no se organiza? Y dice, le tocó al séptimo jugador de la intrusión ese caso, le tocó al cuarto jugador de la intrusión el otro caso. Bueno, pues esos juzgados van a tener que tener día libre para que la secretaria se ocupe de las notificaciones solamente. O sea, la secretaria, mire, fulana y fulana se van a ocupar de las notificaciones de ese caso. Y hasta que no la notifiquen no se van a ocupar de otra cosa. Mire, lo que tú estás planteando es absolutamente grave. Quiero decir que hemos hablado aquí en este programa sobre eso y vamos a comenzar y vamos a seguir hablando. El lunes va a estar aquí una ex jueza que ha escrito sobre ese tema. Porque la dilación que estamos observando, por ejemplo, va a pasar septiembre y en ese caso no va a pasar nada. No, pero que la audiencia preliminar se va a durar hasta el año que viene. Va a durar dos años a este ritmo. Entonces, esto es una señal sobre lo que podría pasar para los casos grandes que existen aquí. Aquí estamos hablando de Medusa, aquí estamos hablando del caso Pulpo, aquí estamos hablando de casos que tienen la misma representatividad de abogados defensores de alto nivel, de alto perfil, multiplicidad de pruebas y casos complejos. Hay países que han optado por tener tribunales especializados, tener instancias especializadas. El caso de Argentina, el caso de Perú, el caso de Guatemala que nos llevan ya... Sí, pero mira, en este país eso no es muy bueno, que la misma gente conozca las mismas cosas siempre. Ah, no, porque entonces ellos mamarran. No es que se acomodan. Ah. Entonces, mira, a mí me gusta nuestro sistema. Que se rote. Pero es muy simple. Eso, esa asignación aleatoria se produce todos los días. ¿Qué es lo que hay que hacer? A partir, o por lo menos en mi sugerencia humildemente, a partir de que en este caso le tocó al séptimo juzgado de la intrusión, creo, Antipulpo. A partir de que le tocó ese juzgado, mira, no, a ese juzgado saca el melo del sorteo. No puede darle otro proceso igual de complejo. Pero además de eso... Porque mira, el juez necesita, si le depositaron escrito con incidente, leer, leer y leer y leer para decidir. Se necesita mínimo, mínimo, mínimo dos secretarios y un algo azul del centro de citaciones asignado nada más que para eso. No, uno no. Varios, porque ahí hay demasiado imputado. Entonces la gente tiene que entender, entender que solamente notificar, Edi, esa 12 mil y pico de páginas que tuviste, es la acusación con el listado de su prueba, de la oferta aprobatoria. Pero a eso añádele las pruebas que están listadas ahí. Para notificar físicamente, el alguacil debe sellar cada copia, cada papel que se vaya a notificar y firmarlo. Eso se toma siglo. ¿Por qué no asignan dos o tres alguaciles de estrado? Para eso nada más. Así nosotros hicimos en el caso Valle de las Águilas. Te voy a decir algo. Eso fue lo que hicimos, para notificarle a mil seiscientos y pico de personas. Buscaron más. Hubo una organización milimétrica para que eso se diera y el día de la audiencia todo el mundo tuviera notificado. Laura, me decía un juez que tuve la oportunidad de conversar. A raíz de un comentario acá, se comunicó conmigo y me decía, mira Edith, primero eso no es automático. Si, por ejemplo, y ese es su criterio, y maneja tribunales similares. Pero la verdad es que no es automática la libertad. Dice, si la defensa pidió una posposición porque a su cliente le duele la barriga y el juez determina que dadas dos meses por el dolor de barriga, son dieciocho menos doce, serían dieciséis. ¿Qué va a pasar? Que si tú pides una posposición porque le duele la barriga, el juez te dice, bueno, pues si en sesenta días nos vemos aquí, le va a decir, no, señor magistrado, en tres días se cura la barriga, vamos a hacerlo en diez. Es que normalmente cuando hay una persona enferma le presentan un certificado médico que dice cuánto tiempo y uno debe fijar la audiencia para ese día, pero el tribunal tiene una agenda. Entonces, esa agenda, ese día, por ejemplo, cuando se cumplen los diez días, está llena. Y la de la página siguiente está llena. Evidentemente, Laura, estamos hablando de un caso y queremos llamar la atención del presidente de la Suprema Corte de Justicia y de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. El Consejo del Poder Judicial. Porque ellos pueden ser o la puerta que se abra para que los procesos se conozcan o el atrabanco que se sitúe para que ningún caso pase. Evidentemente. Hay que darle los medios, tanto en tiempo como materiales, a los tribunales que van a conocer casos complejos para que no se retrasen. Porque tú sabes qué es lo que pasa. Que el plazo máximo de duración del proceso es cuatro años. Y a ese ritmo. Y a los cuatro años, cualquiera de los imputados pide que le extingan la acción penal y se quedó todo así. Una fiesta de palos. Y no sirvió de nada. Entonces, ponemos plazos en el código, pero eso no pasa con el caso Antipulpo, pasa con casos normales. Ponemos plazos en el código que nos colocan a la víctima, porque en este caso es un caso del Estado Dominicano y la cara de la víctima es el Ministerio Público. Pero ponte en otro tipo de casos donde la víctima es un homicidio. Sí, un homicidio. Ponemos plazos para que la otra parte, el imputado, es al que le beneficia el tiempo. Y la víctima está pasando una carrera de obstáculos, porque el proceso penal en la República Dominicana circula alrededor de los derechos del imputado. Y nos olvidamos de la revictimización. Eso habrá que modificarlo en algún momento. El Congreso Nacional tendría que... Bueno, lo que pasa es que está la Constitución de la República y hay acuerdos internacionales. Y está la Convención Americana de Derechos Humanos. Hubo un crimen en Colombia contra un fiscal paraguayo. Ya, están condenados. Los tipos que participaron. Porque el problema no es la ley, el problema es la gente. Mira, cuando modificaron el Código Procesal Penal, en el año 2002 que iban a aprobar esa ley, yo estaba opuesta a ese código. Porque aquí la gente, en este país se cree que modificando la ley vamos a modificar a la gente. Aquí se modificó la ley de tránsito en el 2017. Y hoy tú no pudiste venir por un... Y cómo está el tránsito. Entonces, nada en este país, el que se crea, el que se sueñe que los problemas se van a resolver por un papel, está equivocado. Aquí el problema es la gente que se debe ocupar de resolver los problemas. Que no entiende que hay que buscar soluciones rápidas, efectivas, para que se puedan cumplir las cosas. Si hay voluntad, no de las partes, porque el Ministerio Público tiene su objetivo en un proceso, y el querellán y el imputado tiene su objetivo en un proceso. Es el tribunal el encargado de que eso se conozca. Lo que estamos diciendo aquí, y yo quiero decir, nosotros vamos a trabajar sobre este tema. Tú podrías volver otro día porque... Salían como a las cinco y media, sí. Salen a las cinco y media de la madrugada, ni siquiera yo te busco. Me quedo aquí con cabada en la noche. Te quedas con cabada en la noche y me espera acá. Y así llego. No, tú sabes que el invitado siguiente... He podido tener un poco más de holgura contigo porque tenemos un invitado y el invitado también le atrapó el tapón. Ah, pero es que no me... Esto fue terrible. No, la realidad es que en la 27 de febrero había un... Habían vehículos que estaban dañados. Ah, se lo han dañado. Entonces, ya... Y hubo... La mayor parte de la gente se tuvo que bajar. Igual yo me debo quedar aquí hoy hasta que baje el tapón. Nosotros salimos ahora y es un desastre. Claro. Pero mira, Laura, vamos a seguir hablando de este tema. Yo creo que lo que Laura ha planteado es fundamental. Y quiero decir, es importante que la gente comprenda porque la... Digamos que los temas de corrupción administrativa son temas complejos. Y para mí el caso no es que esté hablando del caso de Alexis Medina. No, no, no. Este caso no se habla de todos los casos que tienen esa característica. Este caso no sirve lo que ha ocurrido. No sirve de ejemplo para lo que puede ocurrir con cualquier caso complejo. Mira, fíjate bien que los abogados de los imputados dijeron... Bueno, el plazo de cinco días, el código dice que después que te notifican la acusación, tú tienes cinco días el imputado para defenderse y presentar su prueba. Cinco días hábiles. Los abogados de los imputados dicen, este es un caso muy complejo. Cinco días es muy poco. Y el juele dio 25. Entonces, ¿por qué para una cosa el plazo debe ser respetado, como dice la ley, y para otra no? Bueno, para una se toma en cuenta que el caso es complejo y en vez de darle cinco días le dieron 25. Que excede lo que dice la ley. Totalmente. ¿Y ellos son legisladores para modificar? No, el principio es razonabilidad. Estoy de acuerdo. Para los otros no hay razonabilidad. Para las otras cosas no hay razonabilidad. Vamos a seguir hablando de este tema porque es un caso complejo, evidentemente, y que manda una señal preocupante. Esto es solo un aviso. Gracias, Laura, por estar esta mañana. Agradecemos tu esfuerzo. Ahí está tu café. Que tengas un día genial y que el tapo sea menos.